hola que tal chicos como estáis? bueno aquí estamos de vuelta a minecraft y bueno hoy estamos en mi mundo de tutoriales de la redstone para explicaros esto vale esto fue lo que tengo en mi mundo de supervivencia que es una granja de vacas automáticas ultra compacta ya lo expliqué ahí pero lo he querido explicar aquí con más detenimiento y explicar que es lo que hace cada cosa incluido por separado esto porque aquí es uno doble y spoiler entonces no esto es algo diferente que está basado donde estás no sé dónde estás eso también lo tengo que enseñar bueno lo dicho este es otro también este es uno cambiado y este es el mío vale bueno al turrón empecemos por una estructura tal que de esta forma ponemos aquí dos dispensers de estos que molan mucho vale ahora la cuestión es que me acuerde vale bueno esto yo lo empiezo por el como se dice de la casa por el tejado pues yo por el suelo ala pongo así dos antrochas quito dos bloques quito otros dos este lo dejo y ahora pongo repite a cuatro tics repite a cuatro tics polvo 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 bolvo bolvete ala bloque 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 bloqueazo y ahora pongo esto así bueno ahí y ahí vale hoy ahora esto qué es lo que estoy haciendo aquí aquí es lo que estoy haciendo aquí Aquí es de que, bueno, me voy a acabar esto así, me falta un botón, que lo voy a colocar aquí porque no me hizo más, vale, esto que hace, esto es un limitador de pulso, vale, es un limitador de pulso que tiene 8 ticks de retardo más la antrocha más estos 4 ticks, vale, vale. Se le puede alargar más, si esto lo hace más largo, entonces, pero a mí con esto me basta. Ahora, ¿qué hago aquí? Esto así, esto así, pongo ahí 2, ahora pongo aquí 2, mentira, pongo aquí 2, pongo aquí y pongo aquí, una estructura tal que de esta forma. Otra salida del limitador de pulso con un tick, 3 de redstone, 2 repeaters, otros 2 repeaters y dices, ¿cómo pasa esto por aquí? Pues hacemos así, bloque y para que llegue la corriente a los mismos dispensers, hacemos esto. Entonces, a ver, esto ya está hecho, ¿vale? O sea, aquí ya, lo que mata las vacas, bueno, mata vacas, cerdos, lo que sea, ya está hecho. Uy, va. Bueno, la cago un poquito con una cosa, pero no pasa nada. O, no, 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 no la cago. A ver. Sí, la cago un poquito con una cosa. Esto va así. ¿Vale? A ver, entonces. Esto lo que hace es, con el limitador de pulso, activa primero esto, que aquí en total es 1, 2, 3 ticks únicamente. Y el resto, y va, 4, 4 que ya veo aquí, la antorcha, que ahí son otros 4, son 4, 8, 12, y otros 4, 16. Más, decir, la antorcha. Esto lo que hace es, ¿veis? Enviar dos pulsos. Propiamente dicho, es un limitador de pulso doble. ¿Vale? No es más que otra cosa. Entonces, yo ahora aquí pongo, esto aquí, me están hablando por Whatsapp. Pongo aquí, pongo aquí, y ahora, esto lo que haría es tirar la lava y cogerla. ¿Ves? Es el tiempo en el que, no es necesario, no da tiempo a la lava extenderse, aunque estén difícil, me imagino, ¿eh? Lo voy a probar. Quizás se extendería un poquito. No, no se extiende tampoco nada, ¿vale? Entonces, está muy, pero que muy bien. A ver. Ahora. Esto está, y la cuestión es el elevador de ítems. O sea, sé lo que recoge los ítems. Y aquí es donde la he cagado un pelín. Quito estos 4 porque... En verdad, esto debería estar subido uno más, pero no pasa nada. O sea, yo hago esto así y ya está, ¿vale? Simplemente, aquí esto lo tengo que hacer bajo tierra. Porque ahora no me voy a poner a volver a grabar. No es verdad. Pongo aquí esto. Pongo un hooper para allá, otro hooper para allá, otro hooper para allá, otro hooper para allá, y otro. Otro, otro, y otro, me cago en, y otro. No. Y ahí sí. Este hooper, probamos, tiene que caer aquí. Perfecto. Vale. Ahora, aquí. Droopers. Esto es un hooper, pues ahora droopers. Dispers, uno, con dispersos no funciona, aviso. Va. Dos. Tres. Cuatro. Y creo que con esto me basta. A ver, y ahora simplemente tengo que tapar esto. Lo voy a coger con cristal. El cristal es para que se vea. A esta altura, para yo poder tapar todo. Vale. Entonces aquí me falta uno más. Vale. Muy bien. Son tres y dos, cinco. Ahora, esto es un mecanismo que lo vi y lo copié. Pero lo cambié porque estaba más para acá, para lo ancho, y para allá, bueno, yo le he hecho más compacto. Ya está. Es lo mismo. Que algunos se me han quejado de que eso no es mío, tal. Claro, sí, ya lo dije que no era mío. Bueno, ponemos aquí un comparador. Ponemos aquí un bloque. Ponemos aquí una antorcha. ¿Está bien esto? Sí. Y ahora. No. Estoy radiando. Tengo que mirarlo. Pues sí. Vale. Hacemos esto así. Claro, claro, claro. Claro. ¿Te está bien? ¿Te está bien? Claro. Quitamos estos cuatro. Ponemos aquí. Repetido los sticks. Un esto. Esto así. No. ¿Veis? Esto lo he hecho mal. Esto va aquí. Insensato. Esto sí que sí. Aquí hay dos sticks. Y esto aquí. Y ahora. Ponemos esto así. Un bloque ahí. Y ponemos un repeater ahí. Que en verdad. Lo puedo quitar y lo puedo poner así. No. No lo puedo quitar y poner así. Lo pongo así. ¿Por qué? Porque aquí. O sea. ¿Veis? Esto le da a esto. Y esto le da a la antorcha. ¿Qué? Pongo aquí un bloque. Pongo ahí un bloque. Y entonces. Hacemos así. Y así. ¿Vale? Entonces. Ahora. Ponemos aquí un cofre. Hacemos allí. Y. ¿Cómo le mostramos esto? ¿Cómo funciona? ¿Se escucha? Aquí tengo un cofre de nuevo. ¿Qué está haciendo esto? Cuando. Aquí encuentra. O sea. Cuando aquí. Detecta el. El. Comparador. Detecta. Aquí que hay algo. Envía una señal. Envía una señal. Que esto. La invierte. O sea. Le da. Positiva. Entonces. Por una parte. Activa un reloj. Esto es un reloj. ¿Vale? Esto es un pequeño reloj. Que. No es malo. A ver. Y ahora hago esto. Y tampoco pasa nada. ¿Vale? Pedazo de fail que acabo de pegar. ¿Cómo era? Bueno. Que. Es un reloj. ¿Vale? Eh. Vago a valor. Es un reloj. Luego. El reloj. Claro. Yo necesito una salida. Esta es la salida. Que activa esto. Para subir. Que con las antorchas. Así. Lo que hace es que va. Por ejemplo. Aquí. Luego aquí. Luego aquí. Entonces va subiendo de dos en dos. Y eso mola mucho. Entonces. A ver. Uy va. Me están aquí. En pocas palabras. Bueno. Ahora demuestra así. Ahí va. Esto. Esto. Esto aquí. Y esto aquí. Vale. Esto así. Porque no me gusta na. Que esté todo vacío. Vale. Eso ya ha abierto. Esto ya es decoración. Vale. Pero. Ahora falta subirlo de aquí. Como subimos lo de aquí. Y ponerse topaz de nombres. Va a estar. Ahí. Aquí. Ahí. Aquí. Y esto es como. Como toda la vida. Uy va. Vale. O sea. No hay más. Ya está. Uy vaya botonaco. Lo de aquí. Quito el cofre. Pongo el botón. Ahí. Ya. Está. Hecho. Vale. Así que. Esto. Es. Todo. Lo vamos a comprobar. Porque. Por comprobar. No pasa nada. Vale. Hacemos así. Y. Pequeñitas. Vale. Ahí están las crías. Y entonces. Le damos a esto. Veis. Las crías pequeñas no mueren. Porque están a una altura. Solo mueren lo otro. Y veis. Parece que no van a morir. No van a morir. Pero si. Muere. Muere. Y. Encima me da. La comida hecha. Claro. Esto está posta. Así que. Bueno. Espero que os haya gustado. Este tutorial. Rápido. Bueno. Rápido. 10 minutillos. No está mal. Así que. Nos vemos. En el próximo vídeo. Dadle a like. Favoritos. Comentar. Y hasta ahora.